Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del tótem del saltamonte o el grillo. El saltamonte, grillo o chapulines, es un símbolo de buena suerte y buena fortuna. Para la gran mayoría de las culturas antiguas atrae el éxito y la abundancia. A la vez también se dice que está conectado con nuestra voz interior, por lo que a veces suele presentarse en la vida de las personas para marcar de que es un tiempo a avanzar en los procesos espirituales e internos. El saltamonte invita al viaje interior, inspira al viaje en espíritu, los viajes astrales y también a otros planos de conciencia. A menudo aparece para marcar saltos en la vida. Nos invita a confiar en nosotros mismos, nos inspira a tener coraje y ser intrépidos. Como pueden ver es un tótem muy benéfico, asociado a la suerte, a la buena fortuna, pero fundamentalmente esta capacidad que tiene el saltamonte, los chapulines, el grillo de hacer estos saltos, ¿no? Están asociados a los saltos en la vida. Aparece por una parte para marcar los saltos de fe, donde solamente uno a través de su intuición es capaz de leer ese lenguaje de los acontecimientos que están sucediendo y de cuál es ese salto que tenemos que dar. Es decir, ese salto de fe, como decimos, puesto en uno mismo porque espiritualmente es uno quien reconoce su propio camino. Y así por ahí hayan distintas personas con la misma creencia. Cada uno está en su propio camino, en su propio momento del camino. Y es uno, a través de su intuición, va a decir este tótem, quien es capaz de reconocer el paso a dar en este momento. Por lo cual nos habla de confianza, intuición y fe. Por otra parte también puede presentarse cuando estamos ante una oportunidad en particular, por ahí de carácter concreta, económica. Es decir, como es un tótem benéfico, de abundancia. A veces suele pasar que se presenta, y más cuando se dice que cuando un saltamonte te salta directo, te choca cuando vas caminando por la calle y te salta un saltamonte, es porque ante vos en la vida hay una oportunidad que quizás no estás logrando ver. Quizás la tenés frente a vos, ha chocado con vos esa oportunidad en la vida, y uno no la está sabiendo reconocer. Por eso se dice de que no hay que matarlo, sino que agradecerle a ese pequeño maestro y seguir nuestro camino. Por eso es importante que si se presenta, estar alerta y observar las distintas áreas de nuestra vida, ver dónde está esa oportunidad. ¿Qué es lo que por ahí otro con otra mirada sí tomaría como oportunidad? ¿Qué es lo que me pasa emocionalmente en cada área de mi vida que quizás no me está permitiendo ver esa oportunidad? Porque de hecho también a veces aparece para marcar que debemos anteponernos a nuestros miedos, que debemos vencer nuestros propios miedos, y dar ese salto, ese salto de fe, de confianza en uno mismo, y confiar en que tenemos las herramientas y las habilidades para aprovechar esas oportunidades que aparecen en nuestra vida en ese momento. Por eso si este tótem aparece en tu vida, hay que tener confianza, confianza en tu propio pensamiento. Este tótem habla de que uno tiene un pensamiento avanzado, un pensamiento creativo, entonces es importante que confiemos en aquello que percibimos. Por más que quizás en nuestro entorno, las personas que nos rodean, no logran percibir o no logran ver esa oportunidad que nosotros estamos reconociendo, y a veces decimos ¿por qué el otro no la ve de la misma forma? Pues porque uno tiene ese talento y que por ahí uno en este momento está con este tótem a su alrededor y este tótem maestro le está destacando estas cualidades para que uno logre percibirla. De hecho, cuando aparece un saltamonte o un grillo en nuestros sueños cuando soñamos con un saltamonte, se considera de que es un símbolo de libertad, de adaptabilidad, de independencia, por lo cual es posible que se presente para marcar de que estamos teniendo problemas para movernos con cierta libertad en el día a día. Nuestros propios miedos o nuestros propios pensamientos, que pueden haber pensamientos limitantes que no nos estén permitiendo movernos con libertad, es decir, que nos estamos un poco autocondicionando. Por eso aparece en nuestros sueños para marcar esa libertad que debemos liberarnos y confiar, dar ese paso, dar ese salto, atrevernos a cambiar. Es justamente esta quizás la frase más fuerte que trae este tonte de atrevernos al cambio, entender de que también somos seres capaces de cambiar, de transformar nuestra vida y tenemos el poder y el potencial para hacerlo. Pero para poder dar el primer paso a dar es el de la autoconfianza. Y segundo, dejar de dudar y dar ese paso. Así que bueno, espero que esta información sobre el saltamonte y el grillo te hayan aportado. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte ninguna actualización y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Te recuerdo que en Amazon y en Smashwords podés encontrar todos nuestros libros y cursos libros disponibles en la descripción de cada video. Siempre te voy a estar dejando ahí los links para que puedas ver qué contenido tienen cada uno de ellos y adquirir el que quieras. Y te recuerdo que en la página web tenés los artículos que acompañan al material de cada uno de estos videos. No te olvides de suscribirte a este canal y darle a la campanita para no perderte ninguna actualización. Y te dejo con otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias!